Ya pasó, ya, ya acabamos Ya acabamos, ya acabamos ¿Qué haré? ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la desvelada? ¿La nueva vida? La nueva vida, la nueva compañía, la nueva familia La nueva compañía me trata bien, pero el nuevo cambio sí se siente ¿Verdad que sí? Sí Se siente uno como primerizo, ¿no? Imagina tener que levantarme cada dos o tres horas Hijo de su suerte Y luego estas, no le gusta tener su pañal sucio, luego llora ¿Verdad que sí? Tenga hambre o no tenga hambre Ya, 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 me voy a calmar Ya No le gusta No Y tiene harto pelo, ¿verdad? Bastante pelo Tiene harto pelo la encarnija Y llora con ganas, ¿verdad? Oh, sí, no es que se enojo porque le tapo la nariz Ahora parece la chimotruvia, Alejandra ¿Yo? ¿Eh? El pelo O sea, es de madrugada, ¿verdad? Es de mañana Sí, son que las, ¿qué? ¿Cómo las cuatro? Por ahí Pero toda la noche hay que estar de pie, despierta Ajá, debe estar despertando Y la bebé echándose su whisky Harto pelo la Bien cabelluda Está más creñuda que nada, ¿eh? Le digo, perla, mira su cabellita aquí, ¿cómo se le ve? Sí, es cierto Ajá Harto pelo que tiene la bebé Ya le estoy aplastando la oreja Hijos del amor Bien hermosa que está mi bebé ¿Verdad que sí? Sí, lo estoy aplastando a pocas pulgas No, esto es de pocas pulgas Ahí ya se nos trae Nos trae marcando paso a esta niña, amigos Es la nueva vida de ¿Cómo se lo puede llamar? No, la última, la última, ¿no? Es una experiencia más en la vida, ¿no? Ajá, una experiencia Una experiencia más en la vida Que nos está haciendo reflexionar al respecto de muchas cosas Al respecto de la validez que tienen los hijos La delicadez que tiene y que son La... ¿cómo se le puede decir? La delicadez Es el esfuerzo que uno como padre hace por los hijos Sí No sé, hay muchas cosas que ahorita nosotros a estas alturas de nuestra edad Estamos valorando Bueno, yo al menos así lo siento yo Puedes valorar todo Puedes valorar un ejemplo Puedes valorar su... su llorido Ale está cansada Puedes valorar sus lloridos Puedes valorar su... Aprender como... Por eso es que cuando te decían Te decían personas Es niña Ajá O sea, ¿por qué? ¿Por qué crees tú? Porque ellos ya lo vivieron Ya tienen la experiencia Exactamente Entonces yo pienso que es como una... Son etapas de la vida Ajá Que son muy bonitas Que ahora el día de mañana Tú, Alejandra Tú también puedes, este... ¿Cómo te podría decir? Puedes... Voy a poder opinar Vas a poder opinar Poder formar parte de esas conversaciones Sí ¿Verdad? Un ejemplo Y decirlas con seguridad Ajá Porque son experiencias que estás pasando en... Personal Sí Y... Es por eso que muchas personas encontramos que decían O que voy a ser niña O que mira o haz esto O haz lo otro Como ahorita hay muchas personas que te están comentando Que tomes como atolito de avena Que... Como atoli de grano de maíz Ajá Para que baje la leche Cabe toda la... ¿Cómo se llama? La de... La de atoli de maíz Entonces son experiencias bonitas, amigos Que uno está, este... Experimentando a esas alturas Entonces nosotros las queremos compartir con toda nuestra gente Que por ahí mira los videos Las queremos compartir de que son experiencias bonitas Y que muchos las están pasando Muchos ya las pasaron Sí Y muchas muchachas Para que entiendan un poco Porque también hay muchos muchachos que pueden ver los videos Y pueden decir Vamos a ver a ciertas personas Ajá Que cómo las están pasando Ahorita por el momento muchos Inclusive muchos están diciendo Son los primeros días de desvelo De cansancio De que los niños empiezan a agarrar su rutina para dormir Ajá Ahorita no saben ellos Como acaban de llegar al mundo No tienen una etapa de dormir No saben cuál es día ni cuál es noche ¿Verdad que no? Ya con el tiempo van a ir definiendo Ajá Entre menos ruido haya Quiere decir que es hora de dormir Sí Y cuando haya ruido Pues van a estar activos Ajá Y ahorita ella no Entonces esto es algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo Ajá Y que estamos aprendiendo Y lo estamos compartiendo con toda nuestra gente Entonces yo pienso que es muy bonito Alejandra O cuéntanos un poquito del respecto Tu experiencia Alejandra Pues es un poquito difícil Tener un bebé ¿Verdad? O criarlo Levantarse uno a las madrugadas Pero Pero son muy bonitos Vale la pena ¿Verdad? Que todos los que pueden Van a tener sus bebés Que no se desanimen Que se animen A cuidarlo A levantarse con Buena De buen modo Más que nada Más que nada Que no se desespere uno Porque habemos muchas personas Que nos podemos desesperar Y poder sacudir a nuestro bebé Y eso les puede hacer bastante daño En un rato de agresión En un rato de desesperación ¿Verdad? Sí Porque de que se enojan Ay 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 Y no sabe uno ni que No sabe uno ni que este Ni que hacer Ni como actuar Ni que les duele Ni que no les duele O sea no puede hacer uno nada Y habemos muchos Que podemos ocasionar un accidente Al respecto Por no tener la paciencia ¿Verdad? Ha pasado Ha pasado No nomás lo digo yo Por decirlo Sino que ha pasado Ese tipo de cosas Y entonces Es lo que nosotros Estamos tratando De explicarle Lo que pasa Con nuestro Con un bebé Como que ya no quiere Ya se Ya se Ya se tranquiliza ¿Verdad? Entonces yo pienso Amigos Que debemos de ser Este poquito ¿Cómo se dice? Carismáticos Cariñosos Amorosos Con los hijos Porque La verdad Que es muy bonito Yo como yo En lo personal Les digo que Será que Es como algo Nuevo Para nosotros Algo Que ya hemos vivido Tres etapas Como esta Los niños ya Están grandes Ya me O sea A lo mejor Se aprende uno Pero Como que se te llega A olvidar ¿No? ¿Verdad? Y llega el momento De que ahorita Pues cada Llorido Cada Llorido Cada Pujido Le puedes Agarrar Como algo Nuevo Algo bonito Pues Eso es lo que Pienso yo La verdad Que Ya mis Crías Ya están Grandes Ahora Ya a lo mejor Ya no tengo Mucha ¿Cómo se dice? Yo no recuerdo Mucho ¿Verdad? No Ya no Siempre ya Catorce Quince años Ya no es fácil Pero Siempre Si te llega Un poco Hemos platicado Con él Porque le digo Mi hijo Mira te acuerdas Cuando estabas así Nosotros Nunca pensamos Que ahora Te ibas a cargar Dos tres Cajas de botellas De agua Y nos ibas a ayudar Y A la perlita Igual Le digo Le hicimos Perlita Mira Así estabas De chiquita Y ahora Ya haces Tortillas En esa maquinona Bien pesada Entonces Los estamos Como ¿Cómo se puede decir eso? Recordando Y luego También Ya ves El cambio Que ha tenido Alvarito Oh Si Entonces Yo no sé Este Yo no sé Como vean Ustedes Quiere que uno De los dos Le esté haciendo Caso Ya se puso Más Este ¿Cómo se llama? Más celoso Yo con la bebé Acá en el cuarto Y él Andaba en la sala Jugando El vagante fue a la tienda Y andaba llorando Porque dice que Ya se fue su papá Y yo Estaba con la bebé Ya lo habíamos dejado solo Estaba sentido Ajá Es por eso que Ahí lo van a ver llorando En su cumpleaños Pero Teníamos como La mitad de botellas De agua Por eso es que yo Le dije a Alejandra Voy a irme a tener agua Sale porque ya no hay agua Si Ella está consumiendo agua Si Pues para hacerle La mamila al bebé Para cualquier cosa Se ocupa tener una Una cajita de aguas aquí Ajá Y decidimos traerle Su pastelito Decidimos traerle Sus pizzas Y Decidimos traer Algunas otras cosas ¿Verdad? Que hacen falta No es porque No es porque Presumamos Sino que nos hace falta Aquí en la casa Y tenemos que traerlas Y este Y les comento Que la experiencia Que nosotros hemos estado Teniendo con la bebé Como en esto También fíjate No sé si les quieras Acontar a Alejandra Del Del sueño Que tenía la bebé También Oh ¿Verdad? Es un Por así Cosas de cuenta Como si éramos Primerices Como les acabas de decir Uno nunca acaba No Y esa palabra Yo no la sabía Pero le dijo Dijo mi primo Yo se la tomé Así como mal Pero dije yo Dijo Primo La verdad Que entre más vive Uno más aprende Y yo dije No Pues a esas alturas De la vida Que va a aprender Uno Pero A ver de uno Para aprender Para acabar De haber aprendido Todo Ahora Alejandra Ahí tenemos una experiencia Más en nuestra vida Que nos puso Nos puso De patitas Para arriba Ajá Pues les vamos A contar un poquito Si Cuéntale un poquito El día que Vagante Llegó a la cita La bebé Se la llevó Regresaron Ella regresó Dormidita Y siguió dormida Como tres horas ¿No? Y luego La desperté No se quiso Despertar La seguí Dejando dormida Ya eran como Cuatro horas Por ahí Y eran como Cuatro horas Y que la despierto Para bañarla ¿No? Si Para bañarla Ajá Si La logré despertar Porque la desvestí Todo La metí a bañar Y Le di poquito de mamar Quedó bien dormida Y otra vez Volvió a quedarse Bien dormida Ya había dormido Otra vez Como otras Cuatro horas Más o menos No quería despertar Y el bagate Andaba bien Espantado Que ya Tú la sacabas Si Yo la saqué La saqué Porque le dijo No nos puede despertar Como no se va a poder despertar O sea Mi pregunta era Como esa Entonces le di Pásame la Y ya La agarré Y la desperté Y le agarraba La mano Y la soltaba Así como Bien suelta Ustedes Ustedes Se van a imaginar Entonces yo En mi mente Dije No Algo no está bien Aquí Y me puse a pensar Mil cosas Mil cosas Pero no Mil cosas buenas Sino que dije yo O sea Pensando No La tengo que llevar Porque Mi mente está diciendo Que algo no está No está bien O por sí O por no Nada nos va a costar Con llevarla Y es más Lo que cueste Lo que tenga que costar Pero no por No por Una ineligencia Pues voy a dar Algo que yo pueda hacer Rápido Mejor Mejor que me digan Que estoy loco Y que la llevé Porque me preocupe Y no que me digan Otra cosa Que por dejado Pasó esto Pasó lo otro Entonces Es que yo Que pasa Que la agarré Yo me preocupé Más Porque la agarré Y le decía Sí Y ahorita Le agarras así Y luego Reacciona Y trataba así Como le dije Pues pellizcale Poquito Para ver que hace Pero no le pellizcamos Simplemente Y yo le agarré Y le hacía Como un poquito Más fuerte O le meneaba Así fuertecito Y no reaccionaba Entonces me preocupé Y le agarraba La mano así Y la soltaba Pero sí estaba Ni lloraba Pero sí respiraba bien Sí respiraba bien No estaba agitada No estaba nada No Era un sueño Era un sueño Y luego Pero lo que yo pensé Que sí estaba bien Porque se estiraba Y este Y volvía así Como A quedar atrás Como cuando uno se duerme Tenía un sueño Profundo Y yo dije Pero en mi mente Decía Pero Si es un sueño profundo Yo sé Que cuando Un sueño profundo También Te mueven Y te mueven Y nomás No reaccionas Pero estás Perdido En tu sueño Pero porque también Dije yo Es igual Cuando la llevé Con el doctor El doctor me dijo Me dijo Cuánto Cuánto de mamila Cuánto de leche Le das Le dije yo No El doctor Allá en Yaquima Nos dijeron Que le diéramos Nomás 30 O sea Lo de la mamilita La mitad Dijo no Ahorita dijo Una onza Es una onza Dijo ahorita Ya dale toda Toda la mamila Y se la acaba Dijo Entonces Y ya una entera Entonces yo dije Bueno una entera El doctor me la está recomendando Dijo Allá te dicen Que una Que media Porque no se vomite Y eso Y está bien Dijo Pero ahorita ya De un día o dos De nacidas El cuerpo Ocupa comida Entonces yo Agarré la mamila Allí Y le dije yo Pues le voy a dar La mamilita Le digo Y ya que se termine Me salgo del cuarto Porque en el carro No quería traerla llorando Entonces así lo pensé Dije yo Le dije a ellos Ponle el chupón A la mamila Le digo Y a la botellita Le voy a quedársela Para que no te vaya No me vaya perturbando El manejar Y no me siento obligado A orillarme Y darle su teta Ahí un rato Entonces dije Se la damos aquí Para que en el camino Pues se vaya tranquila Así pensamos Porque pensábamos Pasamos a las tortillas Ya miraron ahí Entonces de esa manera Yo lo pensé Entonces yo pienso Que a esta muchachona Lo que pasó Que le cayó de peso Toda la leche Porque se la casi Le quedó poquitita Así casi se echó Como un poquitito Así se quedó En la mamila Y se la saqué Porque le dije A la enfermera A la que pasa Y a medirles Toda Leo Me voy a quedar Un rato aquí Leo Para darle su chichi Me dijo Pues es su teta No Dijo está bien Pero ya le faltaba Poquito Así le dije A la hija Vámonos Ya le como sea Ya mamó Suficientes Para mí Se me suficientes Da casi dos onzas Dije ya Llegando su mamá Que la complete Un ejemplo Si llora Pero Yo pienso Y ya la quité Y nos venimos Pero yo pienso Que esta muchachona Estaba impuesta A comer poquillo Y ella le decía A estar más pesada Yo no sé La noqueó Y no Y ya después Hablamos al hospital ¿Verdad? Oh sí Porque ya la tenías En el portal De ver La metías No lloraba La sacaste No lloraba O sea Nada la hacía llorar Y la verdad Que sí me preocupé Alejandra No sé si se preocupó Pero yo sí Yo sí me asusté Porque vagante dijo Te vas conmigo Dijo Te quieres quedar Pero yo de que me la llevo Me la llevo Bien Ya la tenías En el portal De verdad Ajá Pero de todos modos Estaba llamando Que podía hacer Porque Yo es que ¿Por qué llamaste? Llamamos para ver Le llamamos para decirle Cómo estaba pues Y qué podíamos hacer Otra Llamé porque a lo mejor Podíamos hacer algo Y también pues llevarla En el camino Podría ser inadecuado Sí Algo que podíamos hacer aquí Entonces le digo Llamo Pero si me dicen Que esto y que el otro Pues entonces A ver qué hacemos ¿Verdad? Pero yo ya la tenía En el portal De ver Y le dije Ale Pues ahora si te vas O te quedas Yo me la llevo Yo me di mejor Como digo Mejor que me digan Que estás loco No Pues te la trajo Y estaba bien dormida Y estaba bien dormida Y pensó otras cosas Mejor que me digan eso A no dejarla aquí Y estar pensando Que está dormida Y está pasando otra cosa Sí Le digo Alejandra Es que esta niña O los niños así como están Están chiquitos Y no aguantan mucho Hay que tener uno Mucho cuidado ¿Verdad? Sí Hay que estarlos vigilando Y es por eso Que ahorita estamos Haciendo este video Porque también Así no la hemos pasado Pero no les Todas las recetas ¿Qué te dijeron? Oh Me pasaron la línea La enfermera Y la enfermera me dijo O nos dijo Dijo lo que pueden hacer Dijo es quitarle su ropa Quitarle su ropa Y dejarla así como En puro pañalito Para que su cuerpo Bueno para que se despierte Más que nada Porque era algo No la podíamos despertar Entonces sí Le empezamos a quitar una garra Le empezamos a quitar otra Y yo me imagino Que está en la caja Estaba un poquito caliente Yo no sé Pues ya a estas alturas Se le echa la culpa A muchas cosas Pero lo que sí nos dijo Que quitáramos la ropa Sí Y que la desvistiéramos No Y desvistiéndola un ratito Y en tu cuerpo empezó Yo no sé Contigo se despertó Y empezó a estirar Sí que no sintió el frío Y bueno Yo no sé qué pasó Pero dijiste que eso era Que estaba dormida Estaba bien dormida la ingrata Y nos dio una buena asustada ¿Verdad? Sí A mí yo sentía Dijeran por ahí Casi casi Sí sí Si me espanté ¿Para qué? Pero de las 12 Se empezó a dormir ¿No? No ¿Cómo? ¿Cómo a qué horas Empezó a dormir? Empezó a dormir ¿Cómo que horas llegaste Para atrás? Llegué como a la Como a las 2 Y eso Lo vienen despertando Como hasta las 8 Ajá Pero lo bueno Que ya había mamado Tena un poquito antes Y luego la bañaste O sea es que se le juntó Mucho ¿Verdad? Se le juntó mucho La mamada La mamila Pues la leche Y luego Su baño Pero cuando la bañaste Sí lloró Ajá Cuando la bañaste Se estaba despierta Obviamente ¿Verdad? Y en el baño Les Le asentó el baño Y ahí es donde se durmió Bien también Entonces hubo Muchos artefactos O muchas cosas Que pudieron verle Caído bien Y nosotros Lo tomamos mal Y nosotros ya con 3 Y todavía nos Una experiencia más Como les digo No deja de aprender Cada niño Reacciona diferente Sí Entonces yo pienso Paisanos Cuando les pase algo así Porque pues nunca Hay que decir No pues esto Que otro no Son experiencias Que le pasan a uno Lo único que puede hacer Rápido es como Quitarle su ropita Y ponerla no En un lugar fresco Sino en un lugar Donde estén Si el cuarto está fresco Nomás quitarle Una prenda Porque a veces Uno acostumbra Ponerle como 4 o 5 Y luego todavía 2 o 3 cobijas Pues también la asfixias Bueno yo lo estoy diciendo Porque puede pasar Puede pasarle a uno Son cosas que está Prendiendo uno No todos los niños Reaccionan a su cuerpo igual Entonces Le puedes dejar Como con una prenda Nada más Pequeña Mediana Delgada Y si sientes Que el cuarto está muy caliente Desvíste la bien Y que les pegue el airecito Y ya Se va a alivianar Pero antes de eso Pues también Es importante Que le llamen a su A su médico A su doctor ¿Verdad? Pero si no hay más que hacer Pueden hacer eso Y no se dejen Engañar A que está bien dormida Porque puede En su cuerpo Puede estar sucediendo Otra cosa Y uno no se va a dar cuenta Entonces yo pienso que Hay que actuar De acuerdo a tu A tu ¿Cómo se llama? A lo que uno A tu idea A tu creas Mejor como le digo Mejor que te digan Que esto y que el otro Que la llevaste Y no que tú digas Ah está dormida Está dormida Y te duermes La eches en su cuna Y ya cuando te despiertes Pasan tragedias Entonces mejor Asegúrate Yo siempre estoy Como guardián Ahorita Me disculpan mucho Pero yo estoy Como guardián Ella ahorita Está aquí Estamos haciendo Este video Pero antes de esto Ella le da de comer Yo estoy durmiendo Luego le digo Ya duérmete tú Yo me voy a quedar A vigilarla Me siento aquí La abrazo un rato Y si me acuesto Cada cierto tiempo Cada Cinco Diez minutos Digo Es hora de echarle un ojo Me levanto Y la miro Que no tenga Nada en su En su naricita Tapada Y porque luego Puede echarse cualquier cosa Hasta un guante Se puede meter a la boca Nunca sabe uno El chamuco No duerme Y más Y uno tiene que estar Con las pilas bien puestas Entonces yo estoy Chequeándola Y me levanto Y ella está dormida Ya se despierta Le digo No tú duérmete Yo estoy vigilando La bebé O a veces La tengo aquí En las manos A veces me ando durmiendo A veces Me acuesto Y la acuesto Encima de mí Para que Sentir Que está Latiendo Conmigo Y ya me canso La he hecho para acá Y así estamos Rotundamente Estamos monitoreándola Si Si Y ahora sí Ya me conoce Bien Yo creo que me conocía Desde antes Pero ahora sí Y no se espanta Con los gritos No se espanta Ella Nomás cuando ronco A lo mejor Porque de repente Le dejo caer Le dejo caer El freno El freno El freno De motor Pero yo pienso Que se espanta Porque piensa Que anda entre los tigres Dirá Y ni tigre Me va a comer Entonces pues ya No son experiencias Que le están pasando A uno en la vida Y ahí comenten Ustedes Si también En algún momento Les ha pasado O comenten Si de alguna persona Que De alguna familia Que tienen Que haya pasado Son cosas Que le están pasando A la vida Y le pueden seguir Pasando ¿Verdad? Y no es que uno Quiera decir Que es experto ¿Cómo se dice? Experto Ya En dar consejos Simplemente Es una experiencia más Como también Ahorita que me dejan Comentarios Yo no sabía De algunas cosas Y me dicen Y hasta me sorprendo Pues tres Y no sabía Ajá Como de no De no comer chile Como de no comer Carne de puerco Ajá Como de no Como de fajarte Cometimos el error También de que No te trajeron En la silla de ruedas Pero es que Ale no quiere Y yo le Porque también quería Que te trajeran En la silla Te trajeron En la silla de ruedas Hasta el carro Cuando saliste Te decía No Alejandra Que esto que el otro Pero Alejandra Mira Lo que Yo les voy a decir algo Yo le Cuando llegamos Alejandra la querían mover De un cuarto a otro Y ya le llevaban Desde abajo Desde abajo Desde que llegamos También verdad Desde que llegamos Ya llevan la silla Y Alejandra dijo No 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 Yo no quiero silla No yo no quiero silla Le dije Entonces nos fuimos caminando Y cuando ya están Ya los dolores Ya fuertes Nos trasladamos De un cuarto a otro Lejos Lejecitos Y ya llevaban la silla Dijo No yo no quiero silla Dijo Yo me la voy a entrar caminando Para que Para que dilate más rápido Es que en el cuarto Me estaban poniendo a caminar Ya ves que No sé si grabaste poquito Pero yo andaba caminando Y ya al moverme De ese cuarto a otro Me quieren llevar en silla O sea Me traen caminando Y a la hora de caminar Ya me quieren poner en silla Entonces le dije No yo no voy caminando Pero ellos lo que piensan Es porque como uno le da el dolor No se vaya a caer Ajá Ajá Sí es cierto Pero por todo el hospital Hay barrotes O te puedes ir agarrando Y cuando le daban las contracciones Pues ahí se agarraba Como el borracho Ajá O el vagante siempre iba ahí A un lado mío Entonces este No sé Yo sentía que no necesitaba la silla Y es por eso Que también ya cuando salimos Dijeron Alejandra Te habían traído la silla Hasta el carro A lo mejor en ese sentido Sí yo siento Que si te hubieran dicho Te había dicho Agárrala Porque pues Una cosa Pero también no nos la ofrecieron Ay sí No Creo que fue ella por eso Creo que ella fue por eso La verdad que en este hospital Es bien diferente A cuando yo tuve los demás niños O ese sí El trato Todo Todo Fue bien diferente ¿Dónde fue mejor? Ah De los otros niños Sí Sí Fue mejor Sí Yo recuerdo bien También pues Esas son Cosas históricas Que van quedando en la cabeza Sí Entonces este Son Yo digo Ya ahorita ya ha habido muchos cambios en los hospitales Sí Ahorita ya aquí en Cercas no hay No hay Empezando por si quieres comer Tienes que pedir la comida También ya no te llevan Si no pides Si no pides no te llevan nada Si no pides no te llevan nada Te dan puro sombrero Ahí tenías que ordenar por el teléfono Sí Igual ya si no pides agua Ni agua Pero no No estamos criticando Pues se da al hospital Hace lo que puede Ándale Nos ayuda bastante Y aparte de eso estamos diciendo Como los cambios que hay Sí ¿Verdad? No estamos diciendo No pues que no Simplemente si atenden O si atienden Si dan Pero tienen que pedir uno Y es Y yo le digo a Alejandra Que estuvo bien O está bien Porque miren Lo de la comida Yo les voy a decir Porque pienso que está bien Yo pienso que está bien Porque Como le digo Es que a veces como Vieron que llevábamos panda Vieron que llevábamos Vieron que llevábamos McDonald's Entonces le digo Si la comida que nos traen O que te van a traer aquí Llegan cuando estamos comiendo Este tipo de comidas O le lleven las gorditas ¿Verdad? Entonces si llegan Cuando te estás comiendo eso Esa comida que te trajeron Ya se va a desperdiciar Entonces Creo que en muchas ocasiones Cuando iban a dejar comida Miraron este tipo de cosas Dieron No pues es que nomás Estamos trayendo la comida Y cuando vienen a recoger Ven que la comida Está intacta Y se la llevan para atrás A la basura Entonces ellos me dieron Que era un desperdicio No solamente de dinero Sino de tiempo Yo pienso Y yo ¿Verdad? Entonces le digo A ustedes que dieron Que dijeron Que o que pusieron Que tiene que pedir Uno la comida Yo pienso que está bien Porque Así si tienes hambre Pides ¿Verdad? No pides lo que tú quieras Pides lo que hay Pero al menos Te dan esa opción Y yo digo Que si está bien Porque yo tengo Fuera de mi parte Estaría mal Que yo me esforcé Por llevar esa comida Y que cuando voy Para atrás Agarro mi comida Y la traigo Directamente a la basura Entonces Sientería yo bien mal Que no se la comieron Mi tiempo O el dinero Que se gastó Y El tiempo De baserla El tiempo De llevarla El tiempo De traerla Y todo ¿Para qué? Para que termine la basura Es una falta De respeto Hacia la comida Ajá Sí porque ya ves Que no te prohíben Que metas nada de comida Ajá Entonces yo pienso Que por ese lado Les agradezco También bastante Que hayan trabajado En ese lado Porque mucha comida Me imagino Que se ha de ver Desperdiciado Se desperdició Y mucha gente Metí comida ¿Verdad? Porque un ejemplo Como Alejandra Pues le gustan los tacos Le gusta las hamburguesas Le gusta el pan Entonces Yo le decía Que iba a querer comer Yo le decía Nada pues trae mi Otra Ahora pues Entonces ¿Cómo vas así? Entonces Como les comento Si ella Le llevaran comida Cuando está comiendo Esas comidas Va a decir No pues yo no No me la voy a comer Yo si me la comía De Alejandra La comida La tuya comida La tu comida Ajá Una siena de ella Es que unos eran Como Más como calditos De zanahoria O ensalada De pura lechuga Un pan Con un pedazo De pechuga Pero como que la pechuga Estaba blanca Encima Entonces yo pienso Que eso Este ¿Cómo te podría decir? Eso es comida Para enfermos Alejandra Es comida Para enfermos Pero O de hospital Más que nada Eso es comida De hospital Entonces Este Es lo que nosotros Quisimos Recalcarles esto De lo que nos pasó Y de como nos trataron En el hospital Bien 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 Nos trataron bien Porque gracias a Dios A lo que fuimos Se logró Y no porque Se logró Dicimos que estaba bien Sino que Es el trato Que le han de dar A todas las personas Y ojalá Todos tengan la oportunidad De que cuando van A un hospital Traigan su ¿Cómo se dice? Su regalo Su bendición Que Dios le da Por eso Por eso siempre Hay que ir a tiempo Porque también Alejandra También no quería ir O sea Hay muchas cositas Que uno como pareja Tiene que ir Este Complementando Tiene que ir O no Porque sin ellos Quien sabe Sin el doctor Que me ayudó Ajá Que no lo hubiera logrado Yo sola Si porque Teo Ale También no quería ir Y yo le dije Vamos Vamos Y aquí no pasamos Híjoles Híjoles Dijo Yo también quiero ir Hasta que ya Le digo No señor Vámonos ya Y bueno Miren aquí está Es que si vas Si vas con bien poquito dolor Te lo regresan a uno Para atrás Yo fui del niño Más grande Fui dos veces Y las dos veces Me echaron para atrás Hasta la de tres nació Ah Pero esta vez Si ya no Por eso ya no quería De verla Eso si En cuanto fui Fue porque nacieron Pero del primero Si fui dos veces Y para atrás Y de esta También en cuanto fui De volada Si entonces Hay muchos que Te dicen que todavía No es tiempo Si es cierto Entonces paisanos Como pueden ver Son la experiencia En la vida Así es que muchachones Muchachonas Pues estamos hablando De dieciocho Veinte Quince Porque a veces Hay muchachos Que se embarazan A corta edad Piensen Lo que van a hacer Y si lo hicieron Pues miren este video También que tiene Información De como Este La pasa uno Desvelándose Cambios de vida Aunque digan que no Un bebé te trae Muchos cambios En la vida Y todos son para bien Porque vas aprendiendo Muchos Lo miramos Como cambios malos Pero Son experiencias Y cambios En el cuerpo Bonitos Buenos A veces no nos gusta Porque nos ponemos Panzones Nos ponemos gordos Nos ponemos deformes Pero esa es la vida Que escogimos O que estamos escogiendo Y que Cuerpos perfectos No hay Solamente Dios Es el que Nos hace A su semejanza Nos hizo a su semejanza Y así estamos ¿Verdad? Entonces yo les mando Un cordial saludo Para todos Y les pido siempre Una disculpa a todos Porque ahorita Estamos bien ocupados En Ahora si Tengo mucho Que hacer aquí en la casa No sé Alejandra Como me mira Que yo hijo Y ya no hay No hay La puerta Ya Le digo A Perla Pero ella ayuda A todos modos Y le digo Ay mamá Que bueno Que le ayudas A tu papá Le digo Porque Este cualquier rato Va a renunciar No No es de que renuncie Realmente es de que Me desespero Un poquito Porque cuando tengo Que salir allá Aquí Porque tengo que ir A traer comida Tengo que ir a traer Tengo que ir a traer Allá se me va el día Entonces me preocupo Que voy a hacer De comer aquí Entonces para no Preocuparme Entonces yo les llamo Que quieren de comer De allá Porque es lo que puedo hacer O sea Atiendo afuera O atiendo aquí Y cuando estoy aquí Pues yo además Le digo Y al vagante Te quedas atraumado Estás dormido Se despierta ¿Qué? ¿Van a querer comer café? Le digo ¿Vas a hacer café ahorita? No Nomás estoy preguntando Se vuelve a dormir Se despierta Y si preparo Todavía ni siquiera Es la hora Es que es como Yo ahora entiendo Ahora entiendo La mujer también Cuando está ¿Verdad? Dicen O sea ¿Se preocupa Qué va a hacer De comer Alejandra? Es que sí Es una preocupación Es un estrés No es un estrés Sino que es algo bonito Pero como te vuelvo a repetir Es algo bonito Pero También uno Como lo prepara su comida Quiere que se la coma Porque yo también Si miro que preparo comida Y no se come Ahí voy a las Ahora no les voy a dar nada Ahora les voy a Si Exactamente Entonces Ahora que toda mi comida Que he hecho Se ha acabado Se ha terminado Entonces yo digo Bueno Por eso les pregunto ¿Qué quieren comer? Y de acuerdo a lo que me digan Es lo que voy a hacer Porque también Si me dicen Vamos a suponer Que me digan No pues quiero Como es ya que me dijeron Que una sopita Entonces yo le hago Este No hago otra cosa Entonces yo le voy a decir No apa Pues tú nos dijiste Que queríamos sopa Y como vamos a comer No Tú nos dijiste Que queríamos sopa Dijimos que si Hiciste otra cosa Entonces Entonces por eso les pregunto Ahora que van a comer Quieren unos tacos Los hago unos tacos Quieren unos sopes Pues los inventamos aquí Yo ya No sé Pero tengo ideas Y lo que importa es Tener ideas Entonces yo pienso Que eso es algo Que debo de De ahí es donde yo pienso Yo que Tiene que ir Aprendiendo Que la comida Que se prepara No se tiene que desperdiciar Porque el que lo hizo Desperdició su tiempo O hizo su tiempo Para que se coma Y ninguno Sea un ingrato Y directamente Lo diga No yo no quiero eso Yo no quiero eso Y también Mírame esto Mírame el otro Y ya uno Se siente mal Porque ya no les voy a dar Nada O ahí anda huevo Preparando otra cosa Y lo que preparaste Se está yendo a la basura Sí Entonces aquí Donde encuentro Entro con la responsabilidad Como mujer Que digo yo Hijo con razones Que van a comer O que vamos a comer Y cuando uno No tiene No pues lo que sea Se la ponen Lo que sea Y cuando ya está Pues no quiere Tragaron ¿Verdad? Entonces son muchas Experiencias Que estamos aquí Contando con ustedes Y espero que También no se aburran ¿Verdad? Ya Nos despedimos Peticiones Para todos Peticiones Bueno nos despedimos Peticiones